I find my mind, I find my mind Buenas tardes a todos, mi nombre es José Ramírez Soy gerente de venta para el destino de St. Pete Clearwater Nosotros estamos ubicados en la costa oeste de la Florida Solamente a 1 hora 30 minutos de Orlando, Florida 20 minutos de Tampa y 3 horas 45 minutos de Miami Estamos aquí promoviendo las playas blancas 56 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas Galardonada por Chris Advisor como la mejor playa de Estados Unidos En el 2018, 2019 y en el 2021 No solamente eso, tenemos mucha cultura Muchas rutas cerveceras, más de 42 cervecerías artesanales Y también contamos con el único museo de Dalí Fuera de España con la colección más grande de Salvador Dalí Nosotros contamos con el récord mundial en el libro de Guinness Por ser el destino con más días de sol consecutivos 378 días de sol, así que cualquier época del año St. Pete Clearwater lo pueden visitar Hago una invitación a todos aquellos que nos están viendo por el programa y las redes sociales Para que vengan a conocer este tesoro escondido en la costa oeste de la Florida Que es St. Pete Clearwater No solamente a conocer sus playas galardonadas Sino que vengan a conocer la ruta cervecera, el museo de Dalí Y muchísimas cosas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!